Programa patrocinado por AlAuto Estoy con Alfonso porque siempre ando diciendo del X1 y me has dicho pues ahora tienes que probar este esto es un X3 hermano mayor y la verdad es que es un hermano mayor pero que se adapta igual que el pequeño esto es como si fuera un utilitario de apariencia a la hora de conducir que dices hoy qué cosa más más coca si es un coche con mucho más espacio más capaz que el Benjamín de los X que es el X1 que sabes que tiene mucho éxito en nuestra casa pero que estamos hablando de tracción a las cuatro ruedas es todas las bondades del X1 pero con más espacio más mecánica y sobre todo eso lo que hablamos estéticamente nos gusta muchísimo oye me habías comentado a cámara cerrada que estos vehículos intentándolos comprar nuevos hay ciertos problemas de entrega y demás si se fabrican en Estados Unidos de hecho una de las opciones muy simpáticas pone protección barco porque viene claro viene y como las habéis visto los problemas que ha habido con los confinamientos se han dilatado mucho los plazos de entrega y entonces poder tener un X3 para entrega inmediata todo un al auto con las diferencias que hay respecto a matricular y disponibilidad de inmediato pues le hace el coche muy apetecible primero porque lo tenemos y segundo por eso porque a matricular la configuración tardaría muchos meses oye esto sí que es un lujo de lo que tenemos en León teniéndote a ti ofreciéndonos los productos que nos ofreces yo creo que que no es para pensarlo mucho más venir y decir quiero un X3 una al auto tenemos cosas muy apetecibles y coches especiales como esta unidad muy equipada con el paquete X line y con unas llantas preciosas con los asientos deportivos que tú das fe de cómo vuelven y nos gusta mucho sobre todo eso aparte de los coches excepcionales que tenemos de verdad que insistimos siempre en la disponibilidad de poder contar con él ya sí porque hay muchas veces que hablas quieres comprar esos objetos de deseo sí 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 pero 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 pues esperar esperar y cuando llega ya casi me he enfriado estamos desinflados es verdad y poder decir me entusiasmó que más que te lo llevas me entusiasma por la tarde mañana por la mañana se acabó pues esto es al auto confianza garantía calidad y entrega inmediata Sincronización Sincronización Bueno, pues aquí estamos otra vez en el concejo de ayer, estamos en Cabaña Quinta, el ayuntamiento Lo tenemos ahí en el fondo, disfruten ustedes un poquito del ayuntamiento porque si no han venido todavía es para empezar un poco la golosina Elena, concejala de turismo, el otro día nos metiste el caramelo en la boca y ahora desmenúzanos un poquito todo lo que no nos podemos perder de aquí Nos habías hablado de la iglesia de San Vicente, de Santibáñe, de La Fuente, ¿qué más cositas tenemos por aquí que no perdernos? Bueno, pues no os podéis perder el Pozo San Fernando El Pozo San Fernando, que además está ubicado de una forma muy especial, yo he estado visitando un poquito la información que hay Un montón de plantas para arriba, para abajo, eso debe ser espectacular Es un pozo que se encuentra de alta montaña, es un pozo de balanza, lo único que queda de balanza Y bueno, la verdad que accedes a él a través de la montaña, que no es lo más habitual encontrar un castillete en el alto de la montaña Una ruta accesible para poder visitar con la familia, con los niños Sí, 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 muy espectacular Es espectacular, la verdad que es espectacular Pues tenemos que verlo Luego, habías también hablado del Ojo de Buey, ¿cómo era? Del Ojo de Buey de Peñamea Eso lo tenemos situado en el pueblo de Pelúgano Es una ruta también que empezamos desde Pelúgano, accedemos Y bueno, como me imagino que ya lo habéis visitado también, veis unas vistas fabulosas Hace la imagen de un ojo que se abre en la roca He estado viendo las fotos, ahora quiero ir a verlo Y unas vistas maravillosas Yo creo que vamos a disfrutar muchísimo Y ustedes nos van a acompañar y vamos a disfrutar Y vamos a seguir visitando empresas de vuestro consejo Y vamos a ver todo lo que podemos aquí hacer de comer, de dormir, de comprar, de todo Sí, así como los recursos que tenemos son fabulosos La comida y la hostelería es inmejorable Decía el otro día el alcalde que esto es un paraíso dentro de un paraíso Exactamente, es un paraíso porque reúne todo lo que necesita una zona para ser paraíso Belleza del entorno, un buen alojamiento y una cocina inigualable Acompañado de un clima raro en Asturias Porque estamos en otoño y hace un día espléndido Oye, ¿qué podemos decirle al espectador? ¿Quién nos lleva de la mano un poco para que nos enseñe todas estas cosas? Bueno, pues os va a acompañar Celia Que es nuestra técnico de turismo del ayuntamiento Nuestra profesional del turismo en el consejo Es la guía que nos hace las visitas guiadas que tenemos a lo largo de toda la temporada estival Acompaña a los visitantes tanto al Pozo San Fernando como a la Cascada de Surveo Como al románico que tenemos en ayer Y mejor mano no os puedo dejar ¿Dónde la encontramos a ella? Bueno, pues la encontráis en la oficina de turismo que tenemos en Caborana Ah, en Caborana Que es la primera oficina de turismo del consejo que te encuentras con atención al público de lunes a viernes Y luego esa atención al público la trasladamos los fines de semana a Felechosa A la otra oficina de turismo que tenemos Oye, estupendo Pues vamos a cogerte de la palabra y nos vamos a ir a buscar a Celia Ustedes nos van a acompañar Y a ti te volvemos a visitar en cualquier momento Pues estamos en Moreda justo en el centro del pueblo En la plaza, en la plaza de... Marqués de Casa Quijano Marqués de Casa Quijano Y estamos con Ángel Estamos en un bar prácticamente nuevecito Sí, tiene un año y un par de meses Un año Y metido en esta actividad llevas poco Pero tú te has unido al carro de tu mujer y dices... Sí, mi mujer lleva 27 años en la hostelería Y yo llevo 5 años y eso Pero bueno, con ilusión y con ganas Sí, señor Y con ideas Que muchas veces los de fuera traemos más ideas que los que están metidos en el negocio, ¿no? Sí, hombre, aquí en Moreda queríamos poner un bar un poco diferente Y con cervecería, con cerveza Estrella Galicia Que no había mucho por aquí y eso Y luego así nos dedicamos a dar desayunos por la mañana Y eso, bueno, hacer algo, ya te digo Algo un poco diferente de lo que había aquí en la plaza y eso Bueno, pues aquí en la galería no se cierra nunca Aquí se abre todos los días a las 8 de la mañana Ya estáis dando el caño Todos los días, sí, señor Hasta las 10 de la noche, 10 y media Funcionando Por la mañana nos arrancamos con el desayuno Y ya desde primera hora tenemos de todo, ¿no? Sí, tenemos bollería, pinchos, tostadas con tomate y aceite Que ahora se lleva mucho La gente se te quiere cuidar Tenemos, ya te digo, bollería, tenemos pinchos Tenemos más de 50 pinchos diferentes Tenemos muchas cosas, la verdad que sí, señor Por ejemplo, si yo, ¿y cuál es el pincho que más ha salido esta mañana? Aquí lo que mucho funciona es la tortilla La tortilla que hace mi mujer de patata Está muy buena y sale muy bien Y luego lo que he vuelto de champiñones y ajetes También sale muy bien, muy bien Sí, señor Bueno, pues dejamos que vaya pasando el día y ya Pues hemos visto que nada más llegar a la cámara Han dicho todo el zoom Pero aquí estamos tomando Hemos visto una buena cerveza que has dicho De Estrella Galicia De 1906, una cerveza tostada que gusta mucho por aquí Y después ya te digo, funciona mucho la sidra Que tenemos aquí Unos escanciadores, sí, sí, sí Oye, esto mola, fíjate Con la sidrina, ¿qué es lo que les pones aquí al cliente para que la acompañe? Siempre, todos los días tenemos un par de pinchos especiales Alitas de pollo Siempre tenemos buenos embutidos Siempre chorizo criollo Tortilla de patata Siempre intentamos variar todos los días algo Oye, es un bar amplio Con una terraza magnífica Pero tenéis una cosa muy especial Que ahí detrás de Pablo tenéis el rincón para los chavalitos Sí, sí, tenemos una zona infantil muy especial para los nenos Para que jueguen ellos a su antojo Que no es sin ningún peligro Para que se manquen ni nada Césped artificial en el suelo Sí, sí, es un sitio que les gusta mucho Claro, los padres están aquí tranquilos Si el día está un poco triste Pues ahí dentro Los padres pueden estar tomando algo tranquilamente Y los niños jugando Que es lo que buscamos Y si no, pues la plaza La plaza amplia ahí se pueden correr Sí, la plaza aquí por espacio no hay ningún problema Tenemos sitio de sobra Y luego ya por la tarde Pues un buen café Exactamente Con una buena copa Que también sabéis si echarla Un buen gin tónic Y eso no hay ningún problema Aquí hacemos todo lo posible Para que el cliente esté a gusto Oye, la verdad que estamos comodísimos aquí Bien atendidos Bien servidos Con buen producto No podemos pedir nada más Nada Que volváis pronto Sí, señor Y usted está bien Aquí tiene un buen punto de referencia La galería En la plena plaza del pueblo de Moreno Exactamente Pues a la salida de Felechosa A la salida de dirección a San Isidro Nos encontramos a un kilómetro El Alto Ayer Es una fábrica de embutidos Con un montón de vida Ya a sus espaldas ¿No? Unos cuantos años Unos cuantos años Tenemos el muestrario Un pequeño muestrario De lo que aquí se está haciendo Todos los días ¿No? Tenemos las morcillas Que las tenemos ahí atrás Tenemos el chorizo Que nosotros lo denominamos Chorizo fresco Porque es el chorizo Que no se come en crudo Se come cocinado ¿No? Sí Nosotros lo usamos para la fabada Para hacer a la sidra Para el pote Claro Que es el chorizo típico asturiano Luego tenemos que contarles Un par de secretos Y luego tenemos el chorizo curado Ese sí Ese es el de comer en crudo El bocadillo Las tablas de embutido Eso es Y esto es la punta del iceberg De lo que es esta empresa Que como decimos Ya lleváis mucho tiempo Mucha experiencia Muchos clientes Que repiten y repiten ¿Dónde encontramos productos De alto aire? Bueno En Asturias prácticamente En cualquier sitio En cualquier tienda En cualquier carnicería En cualquier centro De la gran distribución Alimerca Carrefour El campo En todos En más y más Es que no quiero olvidar ninguno Para que no sepan Mejor decir que En cualquier punto de venta De alimentación Vamos a encontrar En casi todos Yo se lo digo Para que ustedes sepan Dónde encontrar Este producto ¿Por qué motivo? Pues por ejemplo Lo más significativo Es que han recibido Indirectamente Un par de premios De El mejor compango Y la mejor fabada Siempre con productos vuestros ¿No? Explícanos un poco Como ha sido esto Bueno Aquí en Asturias Se hace un campeonato del mundo A la mejor fabada Porque se supone Que la hacemos nosotros Entonces Es un campeonato del mundo Y el primer y el segundo premio De esa fabada Está hecha con productos nuestros Con productos Sí Entonces Nosotros no hemos ganado ningún premio Pero nuestros clientes Sí Si miramos un poco La retaila de cosas Que vosotros hacéis Pues tenemos Lo que hemos hecho El chorizo y la morcilla Lógico Pero que también ¿Qué preparáis? Tenemos la panceta y el lacón Que es con lo que se hace el compango Que eso vosotros lo presentáis suelto Y envasado ¿Cómo? Tenemos a granel Lo tenemos envasado al vacío En paquetes de 300 gramos Ajá Y luego ya Lo que es Para comer en crudo ¿Cómo ha sido nosotros? Hacemos algo de Hacemos lomo curao Hacemos herradura dulce Herradura picante Esta longaniza La longaniza asturiana Es un poco más estrecha Más estrechita Y también En la situación que estamos Hacemos un poco embutido También de león Entonces hacemos Esa herradura un poco más gorda Tipo La que coméis en león Y Lomo curao Es el chichón Hacemos Casi de todo Sí Estamos Estamos a 12 kilómetros de San Isidro Con lo cual De la provincia Estamos a 12 kilómetros Somos vecinos muy vecinos Sí señor Muy vecinos Todo esto Si ustedes no lo encontraran En su tienda habitual Lo pueden comprar perfectamente En la página web Sí Nos hacen el pedido Y usamos mucho esa página Porque nosotros mandamos mucho a Madrid A León Donde nos Conocen un poco más nuestra mercancía No lo encuentran en su En su ciudad Y nosotros Se lo mandamos en un día Lo tienen allí Es una maravilla Tenéis un sitio privilegiado Con un buen embutido Lo tenéis todo Casi todo Nos falta el vino Luis Es un placer Señores Aquí les espera Un buen producto Pues desde la armita De San Vicente Serrapio Hemos visto Este pedazo De edificio Y vemos que se llama El Castañín Y está esperándonos Ahí dentro Pedro Cortizo El responsable de esto Pedro Estamos poniendo en posición Al espectador Que estamos viendo Algo espectacular Y esto es tu casa rural Pero que lo llamáis Lo llamamos en Asturias Se llaman casas de aldea Que bueno Y bueno Es una casa Que ya tiene Muchos años Siglos de historia Como nosotros decimos Y bueno Y aquí estamos En Serrapio Para que ustedes Se pongan en situación Una casa aldea En este momento Es un hotel Con cinco habitaciones Exacto Y dando los servicios De hotel Y decir que Aquí dais Aparte de la dormida Dáis también Desayuno Sí, sí Correcto Nosotros Digamos que el servicio Básico que damos Es el alojamiento Con el desayuno Incluido Y bueno Es un poco nuestra Manera de funcionar La casa se puede alquilar Tanto íntegramente Si vienes con un grupo Una familia Que se junta Que viene siendo muy habitual Sobre todo En estos últimos tiempos Se juntan para pasar Un fin de semana juntos Y entonces cogen la casa completa Con lo cual Tienen el uso de la cocina O bien Vienes a pasar Un fin de semana Con tu pareja O tus hijos Y coges una habitación Y tienes un servicio Como un hotel tradicional Tenemos habitaciones Que son todas dobles Cinco habitaciones dobles Pero con posibilidad De meter Cama supletoria Sí, sí Con lo cual Sumando, sumando Quince plazas Podemos ocupar Exactamente Con un comedor Bueno El comedor es impresionante Precioso Con un salón de estar Con unas mesas Con unos muebles Antiguos restaurados Es una auténtica pasada Con un suelo De los que ya no se ven Nada más que Bueno pues En Galesias Y en Palacios Sí, sí Esto es una auténtica Virguería Como se suele decir Porque por un lado Esta La casa Que data del siglo XVII XVII me parece Sí, principios del XVIII Del XVIII Pero luego Una obra de restauración Que la habéis dejado Impecable Con un Unas obras de arte De un amigo vuestro Que Sí, es una pasada Sí, es el toque Ya digamos De calidad El toque Sí Nuestro amigo Gonzalo Gonzalo Prado Grela Que es un Gran amigo Y un magnífico escultor Hace obras de este tipo También pinta Y bueno Es un Lo tenemos como amigo Pero vamos Lo miramos como artista Bueno pues Aquí para que Sigamos poniéndonos En situación Una vez más Podemos alquilarlo Por días Por semanas Por meses O por como Que queramos Es decir Desde una noche En adelante Lo que queramos Estáis en todos Los buscadores Estáis en todos Los sitios Pero no solamente Esto Sino En un momento dado Como tú decías Un grupo O una celebración Que habéis empezado A hacer Otro servicio más Sí, sí, sí Hemos estado poniendo En marcha El tema de la organización De eventos Porque bueno pues Desde hace ya varios años Que la gente Nos lo venía demandando Buscan sitios Como este Que son sitios apartados En los que hacen Un evento exclusivo Rodeados de su familia Y amigos Y que tienen Digamos Para ellos solos Entonces Digamos que Nuestra casa cumple Con todo eso Tiene unos amplios Espacios exteriores Tenemos casi 4.000 metros cuadrados De finca Donde podemos habilitar Carpas Para hacer el convite Baile Etcétera Y bueno Y se ofrece Desde el alquiler Del espacio Hasta la organización Del evento completo Con catering Con todos los servicios De música De todo Y además Es que fíjense ustedes Que a pesar de todas Las medidas de seguridad Todavía tenéis capacidad De hasta 60 personas Reduciendo al máximo Vuestra capacidad Claro Sí Porque digamos Que nosotros Podríamos llegar A organizar eventos mayores Pero realmente Pensamos que Por la tipología Y por la ubicación Y demás Nuestro tipo de evento Digamos Ideal Es el evento Pequeño Más o menos Mediano pequeño En el que Eso pues Bodas pequeñas Bautizos Comuniones Cenas de empresa O comidas de empresa En fin Ese tipo de eventos Que desde 20 Hasta 50 O 60 personas Se pueden celebrar Respetando siempre Las limitaciones Que haya Legales En este caso De espacio De entremesas Y bueno Y un poco Todo lo que hay que Hacer para Para esta pandemia Que tenemos ahora Pues esto La verdad es que Es un verdadero lujo Lo que disponemos Porque asomar Estos balcones Ver este paisaje El horrio Bueno La verdad que es una maravilla Aunque solo sea Por venir a visitarlo Yo creo que merece la pena Venir hasta Serrapio Y ver esto Estáis en Bueno Una pasada ¿Qué vamos a decir? Estáis Como decía el alcalde De aquí Que estáis en un paraíso Dentro de un paraíso Sí Estamos en nuestro Pequeño trozo de paraíso Por así decir Tenemos un Un entorno privilegiado La verdad que Es una de las zonas Quizás Más desconocidas de Asturias En el sentido de que No estamos en los grandes destinos Que todo el mundo Digamos Encuentra Como son Pues Cobadón Gallanes Rutas del Cares O esos grandes destinos Que son por supuesto preciosos Y también forman parte de Asturias Pero nosotros pues eso Somos un destino Con una naturaleza muy pura Con muy poca masificación Que se disfruta de otra manera Es un Quizás un viaje más íntimo Y personal Una maravilla En todos los términos Señores Aquí les esperamos Muchas gracias Bueno pues ya estamos en la oficina de turismo de ayer ¿Eres Celia? Eres Celia supongo Sí soy Celia No hay ninguna duda Nos dijo la concejala de turismo Dice vais allí Está Celia desde primera hora Y a disposición ¿No? Sí A su disposición Para cualquier cosa Que necesiten de ayer Tú estás al frente De la oficina de turismo Que no hay ninguna pérdida Porque según entramos En el municipio de ayer Al lado de Moreda Ya tenemos ahí Indicación Oficina de turismo ¿Desde qué hora de la mañana Te encontramos aquí? Pues estamos abiertos al público Desde las 10 de la mañana En horario partido Estamos hasta las 2 Y luego por la tarde De 4 a 6 y media De lunes a viernes Aquí de lunes a viernes Y en el punto de información turística De Felechosa Los sábados y los domingos También en horario partido O sea estamos Prácticamente todos los Efectivamente Bueno Yo vengo ahora mismo aquí Y bueno Pues soy un público Que dice ¿Qué es lo que puedo ver En ayer? En el consejo de ayer ¿Qué es lo que no me puedo perder? Y tú tendrás cosas Para una hora Para 10 horas Para 3 días Para lo que quieras ¿No? Claro En ayer la verdad es que Hay opciones Y visitas Para pasarse aquí Mucho más de 3 días Una semana Incluso 15 días Y aún así No se recorrería Todo el municipio Porque son 375 kilómetros cuadrados Es el tercero más grande En extensión De toda Asturias Y la infinidad De rutas de senderismo Que tenemos señalizadas Para recorrer la montaña Del municipio Pues realmente Merece muchísimo la pena Con lo cual Yo si quieres O sea que tenemos Que derrochar tiempo aquí Porque merece la pena Derrocharlo Y conocer cultura Conocer ocio Conocer Gastronomía Supongo que En Asturias Es Asturias Claro Te hablé solamente Ahora mismo De rutas de senderismo Esto para empezar Pero a nivel cultural Las opciones también Son muchísimas A nivel de gastronomía De actividades turísticas En general Hay un sinfín De posibilidades Todo esto Lo orientáis Desde la oficina De turismo De ayer Claro A nosotros Nos gusta hacer En esta oficina No solo una mera labor De información Sino de asesoramiento Al turista Que se pasa aquí O reside Digamos Pernocta Durante un tiempo En el municipio Entonces Nos gusta asesorarle En función De sus inquietudes Gustos Expectativas Y bueno También recibimos A los visitantes De día Que están alojados En otros municipios Y que deciden Visitarnos Y conocer el municipio Bueno Eso nos lleva A que En la próxima semana Tenemos que volver Nos tendrás que acompañarnos Con lo cual Aquí tienen Su cita obligada Municipio de ayer Consejo de ayer Que es como se denomina En las estudios Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!